Al acceder a una víctima, lo primero que debemos realizarle es una valoración inicial para ver si está consciente o inconsciente. En este caso le haremos unas preguntas sencillas. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Alberto. Vale, está contestando, por lo tanto está alerta y consciente y pasaríamos a la valoración secundaria. Vale, para realizar la valoración neurológica le realizaríamos una serie de preguntas. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te acuerdas de lo que ha ocurrido? Sí, he chocado contra la mediana. ¿Sabes quién eres? Sí, se lo recuerdo. Vale, ¿dónde estás? Dentro del coche. Vale, estaría... ¿qué día es hoy? 29. Vale, estaría orientado tanto en tiempo como en persona como en espacio, en las tres esferas. Ahora pasaríamos a comprobar, por ejemplo, cómo tiene las pupilas y lo miraríamos. Comprobaríamos que fuesen simétricas, que tengan un tamaño adecuado y que sean reactivas. Una vez hecho eso, podemos valorar su fuerza y motricidad, para lo cual podemos darle simplemente la mano y pedirle que nos apriete. Aprétame, Alberto. Vale, lo hace con una fuerza adecuada. Ahora le he suelto. Levanta los dos brazos. Vale. Pues los mantienen altos sin ningún problema y ya estaría. Tras la valoración neurológica del paciente, le realizaremos una exploración de cabeza a pies para valorar posibles lesiones. Para lo cual también le podemos preguntar si a él le duele algo. Alberto, ¿te duele algo? Sí, algo la espalda. ¿La espalda a qué altura? Abajo. Abajo en la zona lumbar, ¿verdad? Sí. ¿Por aquí? Sí. Bien. ¿Más arriba te duele? Un poco. En la zona dorsal, ¿verdad? Sí. Vale. ¿La zona cervical? Bien. Bien. El brazo derecho también me duele. El brazo derecho te duele. Vale. ¿A qué altura te duele? ¿Por aquí? Sí. A la altura del codo y hacia arriba. Bien. El codo hacia arriba. En este caso se lo descubriríamos cortando la manga para ver si tiene alguna herida o deformidad y posible fractura. Y una vez esto, realizaremos igualmente una valoración de cabeza a pies. Voy a ir tocándote, ¿vale? Y tú me dices si te duele en algún momento. ¿La cabeza? ¿Bien? No. Bien. Vale. ¿El cuello con mucho cuidado? Bien. Bien, ¿verdad? ¿El pecho? Bien. Vale. ¿El abdomen está bien? Bien también. Estupendo. Blando y depresible. ¿El brazo este? Bien, ¿verdad? Bien. Sí, sí. Este me habías dicho que te duele. ¿La cadera? Bien. Estupendo. ¿Las piernas? Bien. Vale. Y teniendo en cuenta las lesiones que tiene, procederíamos a inmovilizarle y a realizar su extracción. En este segundo caso vemos que la víctima no responde a estímulos verbales, por lo cual le realizamos estímulos dolorosos para ver si se encuentra consciente. Y no respondería, por lo tanto, a este inconsciente. Pero en este caso se ve que sí que está respirando por sus movimientos respiratorios tanto torácicos como abdominales y porque lo podemos escuchar sin ningún problema. Por lo cual pasaríamos a la valoración secundaria. En este tercer caso comprobamos que la víctima no está alerta, tampoco responde a estímulos verbales ni a dolorosos, por lo cual está inconsciente. Además, apreciamos que no respira, por lo cual deberíamos hacer una extracción urgente de la víctima del vehículo para comprobar fuera y de cubitos supinaos si respira o no y de cubitos supinaos si respira o no respira o no respira o no respira o no respira. Gracias. 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 Gracias.